Bienvenido a tu nueva clase virtual, nueva clase virtual Bienvenidos, el día de hoy vamos a tener una clase muy bonita, como ya les había comentado a quienes tengan su cnv a la mano por favor sáquenlo, tenemos una serie de factores y de cuestiones las cuales vamos a ir viendo allí en el cnv, tengo entendido que algunas de ustedes dejaron su cnv en la clase entonces pueden a partir del día de mañana, incluso yo les comenté desde la semana pasada que podían llegar al colegio y así mismo pues recoger su cnv para que podamos recibir la clase de una mejor manera y también porque ya se van a ir incorporando tareas, muy bien, gracias Daniela porque ya se van a ir incorporando clases, tareas que van a tener que ser extraídas del cnv entonces, para qué nos va a servir, número uno para poder realizar las tareas y número dos para entender mejor a los temas entonces voy a proceder a compartirles mi pantalla y ahorita ya se viene una parte estándar en la que vamos a aprender características del cnv cómo es de que se introdujo a nuestra educación cuándo lo trajeron, por qué, para qué, cómo, cuándo y todo lo que necesitemos saber en parte de la introducción al cnv quiero comentarles las medidas que tenemos para nuestra clase el día de hoy entonces, para mis clases en línea me conecto puntual porque siempre pedimos puntualidad para que el tiempo nos abarque tanto lo que es la dificultad si no podamos llenar el tiempo necesario, terminar antes y si es posible, pues también dialogar algunas otras cosas estas recomendaciones que les pongo aquí por ejemplo, mantengo mi espacio limpio y ordenado porque a veces no encontramos un lápiz o un lapicero, un cuaderno para mis clases en línea mantengo el micrófono apagado levanto la mano para pedir mi turno para poder participar para mis clases en línea por esto me presento aseado y muy bien peinado para mis clases en línea también asigno un lugar tranquilo y cómodo ¿por qué tranquilo y cómodo? a veces estamos de allá para acá entonces no entendemos la clase para mis clases en línea mantengo mis libros a la mano lo que decíamos con el cnv, ¿verdad? para mis clases en línea también valoro y respeto el trabajo de mis docentes y bien, viendo las medidas de nuestra clase vamos a tener lo que es el cnv ¿qué significa? estas son las siglas solamente ya descifradas las siglas significa Currículum Nacional Base específicamente nosotros vamos a enfocar en el Currículum Nacional Base en el cnv del nivel de educación preprimaria voy a pedirles que tengan ahí sus cuadernos de apuntes porque hay tareas que lo requieren más es cierto, esto está en el cnv pero yo necesito que ustedes puedan tener ahí su resaltador miren, el cnv cuando es propio podemos ahí resaltar no les digo que lo destruyan pero podemos resaltar como es suyo es propio, entonces podemos resaltarlo podemos ahí hacer algunas anotaciones con lápiz en un ladito y todo lo demás que nosotros querramos hacer tenemos el Currículum Nacional Base ¿qué es? es un instrumento ¿de qué? de norma que establece las capacidades, competencias, conceptos, destrezas habilidades y actitudes que debe lograr todo sujeto del sistema educativo nacional en los diferentes niveles ciclos o modalidades de educación por ejemplo niveles de educación son todos aquellos que tenemos en Guatemala desde el nivel inicial hasta el nivel universitario ¿de las modalidades? las modalidades tenemos modalidades escolarizadas y no escolarizadas entonces el cnv fue traído ¿para qué? para poder utilizarlo en todos los niveles de educación inicios del cnv en Guatemala el Currículum Nacional Base cnv del Ministerio de Educación en Guatemala Mineduc es un esfuerzo monumental que ha pasado una década ¿y qué significa una década? 10 años que tiene ya hace 10 años que lo trajeron o lo implementaron a la educación es decir antes quizás sí se enseñaba todo lo que está en el cnv pero era un aprendizaje o una enseñanza desubicada es decir no estaban los comprendidos o organizados por bloques al contrario se tenía una educación no meramente profunda porque eran contenidos pasajeros ahora con el cnv la reforma educativa que esto la reforma educativa vino a darse a causa del cnv entonces tenemos también de inicios en la elaboración del currículum basado en competencias ¿por qué en competencias? porque siempre cuando tenemos una competencia y tenemos un objetivo nosotros nos vamos a trazar esa competencia y al final de haber trazado haber realizado la actividad nos vamos a dar cuenta si en realidad la cumplimos llegamos a la mitad o llegamos al final o no la cumplimos entonces aquí tuvo un desarrollo en 2004 que ya vinieron también varios lineamientos mallas curriculares y aquí viene la primera investigación que usted me va a realizar ¿qué es una malla curricular? ¿para qué nos sirve la malla curricular? yo ya lo sé yo tengo la malla curricular pero lo que quiero implementar o lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero dejar en usted es de que usted pueda también interesarse y vayamos realizando relacionando perdón ¿qué es el CNB? con una malla curricular o ¿qué tiene que ver una malla curricular con el CNB? entonces en todos los niveles de educación van a haber CNB ¿y qué significa? que ya la educación está en un sentido más organizado más avanzado ya estructurado por competencias por contenidos y por indicadores del otro ¿hacia dónde vamos con el CNB? hacia un nuevo paradigma educativo ¿y qué es un nuevo paradigma educativo? la transformación curricular se fundamenta en una nueva ¿qué? concepción que abre los espacios para cambiar profundos para hacer cambios profundos en el sistema educativo ¿por qué cambios profundos? porque si nosotros nos podemos saber desde el sentido ya vamos a llegar a ese punto que es una competencia que es un indicador de logro que es un contenido y aparte de eso ¿por qué se profundiza entonces en el sistema educativo? porque ya nosotros nos estamos viendo desde una realidad competitiva este nuevo paradigma fortalece el aprendizaje el sentido participativo y el ejercicio de la ciudadanía ¿por qué el ejercicio participativo? estamos logrando nosotros entonces que a partir de un nuevo paradigma educativo o a través de la introducción del CNB o las mallas curriculares nosotros vayamos organizando mejor lo que le vayamos a enseñar a cada uno de los estudiantes aquí tenemos esto y esta parte está incluida en el CNB a partir de esta diapositiva en adelante esto lo podemos encontrar en el CNB ahorita vamos a tener una lectura muy larga entonces el enfoque del nuevo currículum ¿qué es el enfoque? por ejemplo el currículum se centra en la persona humana ¿en quién se centra? en la persona humana no se está centrando ¿en qué le digo? sí se centra en lo que es el aprendizaje significativo lo que es la creatividad el desarrollo las características pero su principal centro o su mayor objetivo es el ser humano ¿como desarrollo de qué? como desarrollo personal desarrollo social de las características culturales y de los procesos participativos que van a favorecer ¿qué? la convivencia armónica no solamente hace énfasis en la persona humana sino también en la valoración de la identidad cultural ¿por qué defiende la valoración de la identidad cultural? en el CNB vamos a encontrar muchas palabras como multietnico multilingüe multicultural ¿por qué? porque se basa en todos también vamos a encontrar la palabra desconcentrado y descentralizado ¿qué quiere decir esto? que el CNB fue traído ya la reforma educativa reforma educativa perdón es para todo el país o sea desconcentrado y descentralizado quiere decir que no solamente llegó a la ciudad capital para quedarse ahí y las demás áreas de Quetzaltenango de San Marcos se quedaran ahí sino al contrario fue descentralizado porque es para todos los departamentos del país de Guatemala entonces este es el enfoque en la persona humana tiene un enfoque específico en la persona humana pero también hace énfasis en la valoración de la identidad cultural la interculturalidad que era lo que explicábamos en la clase anterior acerca de los principios y acerca de los objetivos de la educación en la pedagogía entonces aquí ya tenemos el cambio social los centros los ámbitos educativos de manera que que nosotros interactuemos entre los sujetos no solamente constituyen un ejercicio de democracia participativa sino también fortalecen la interculturalidad por eso estas palabras que tenemos aquí resaltemos por ejemplo interculturalidad multiculturalidad tenemos aquí vamos a ir encontrando algunas otras que yo les voy a ir indicando pero estas palabras son muy claves para poder entender lo que es el enfoque del currículo tenemos los fundamentos acerca de los fundamentos tenemos una serie y una numeración de cada uno de estos el primero nos encontramos que desde un punto de vista filosófico ahora cuáles son estos fundamentos ya lo vimos en clases presenciales por ejemplo cuando hablábamos del fundamento pedagógico del fundamento sociológico del que ustedes pasaron a exponer cuando presentaron su maqueta cuando presentaron sus arbolitos cuando presentaron una comida cuando presentaron juegos entonces estos fundamentos son los enfoques que ya vimos en pedagogía por ejemplo aquí ya tiene un fundamento más detallado fundamento filosófico que es el que se considera el que considera al ser humano como el centro del proceso educativo cuando hablamos de filosofía nosotros estamos viendo yo tomo esta parte filosófica por ejemplo el ser humano tiene cierto racionalismo tiene individualismo también viene a surgir lo que es el sentimiento propio de creer en lo que queramos creer la filosofía lo que hace es que defender la concepción del ser humano como ente social como ente personal como ente filosófico ¿para qué? para lograr una buena identidad acerca de él pero que nos dice esto también que es libre que tiene un libre albedrío para poder realizar o para poder desenvolverse en los ámbitos que él desee con respeto por sí mismo también tenemos el punto de vista antropológico que es el fundamento filosófico antropológico el ser humano es el creador o creadora de su cultura de lo cual le permite construir su identidad de la comunicación del lenguaje en sus diversas expresiones ¿por qué lo vemos de esta manera antropológica? el ser humano nos dice un fundamento del currículum que está él es libre de poder aprender uno, dos, tres, cinco, siete idiomas los que quiera ¿para qué? porque eso le va a ayudar ¿a qué? a ser una mejor persona tener un mejor desarrollo tenemos también el fundamento número tres que es el punto de vista sociológico fundamento sociológico entonces se tiene en cuenta la importancia de los espacios de interacción ¿por qué la socialización? nos dice que es social porque nosotros tenemos que enseñarle a los chicos a ser una persona que pueda desenvolverse con el mismo carácter tanto en la familia como en la escuela como con sus amigos con los tíos con los primos con cuantas personas él se vaya desenvolviendo se vaya relacionando este factor sociológico es muy importante como lo veíamos en clases presenciales está enfocado también en el reconocimiento de los derechos humanos por ejemplo hacer valer los derechos de las personas pero así mismo sabemos que un derecho va ligado a una obligación entonces estos tres factores o fundamentos son parte del nuevo currículum que vino a establecer en educación vamos con el número cuatro que es el fundamento psicológico es el que el que plantea la necesidad de responder a la naturaleza de los procesos de crecimiento y de desarrollo físico y mental también emocional de los estudiantes y la necesidad de configurar personalidad integrada equilibrada y armónica por ejemplo lo que exponía Daniela cuando ella nos decía que un fundamento psicológico también podría ser integrado por medio del juego ¿por qué? porque nos estábamos basando y nos estábamos adentrando en lo que es el niño porque nosotros no vamos a tratar con personas de 15, 16, 17, 18 años no ni tampoco con niños de 7 años puede ser que posiblemente pero de 8 a 12 tampoco usted no va a tratar con esas edades con las edades o pequeñas edades que nosotros vamos a trabajar puede ser que iniciemos también con los 0 años hasta los 7 años porque es parte de nuestro proceso formativo tenemos el número 5 fundamento pedagógico la educación es un proceso social que es transformador y es funcional que además contribuye al desarrollo integral de la persona la hace competente y le permite transformar su realidad para mejorar su calidad de vida ¿por qué? cuando nosotros estudiamos vamos mejorando nuestra calidad de vida por ejemplo usted está estudiando para ser maestra y mejorar su calidad de vida quizá ahorita usted es dependiente de papá y mamá pero ¿qué pasa? llegando a la edad mayor que sería 18 años ya uno tiene la necesidad de ser independiente ya uno tiene la obligación de ser independiente ¿por qué? hay cosas que no se le pueden pedir a papá o a mamá ¿por qué? ya sabiendo nosotros nuestra edad sí hay padres de familia que incluso hasta le van a apoyar en la universidad pero ¿es parte de qué? del sentido propio pero hay padres de familia que dicen bueno este es el primer logro y el segundo se lo busca a usted entonces por iniciativa propia nosotros tenemos que desarrollar la persona humana y nos lo pide el CNB también uno de los fundamentos que tenemos que buscar el desarrollo integral de esa persona no solo integral sino para la superación y la transformación de su calidad de vida tanto individual social o familiar tenemos principios del CNB y de la nueva del nuevo paradigma educativo que son equidad pertinencia sostenibilidad participación y compromiso social pluralismo vamos a desarrollar cada uno de ellos por ejemplo equidad cuando hablamos de equidad significa que garantizamos el respeto las diferencias individuales de cada ser social porque cuando nosotros tenemos equidad quiere decir que nosotros vamos a respetar la cultura de cada una de las personas así mismo las creencias las capacidades los diferentes ámbitos donde esa persona se desarrolla desde su caminar hasta su vestir hasta su relacionar con las demás personas tenemos el principio de pertinencia que es asumir las dimensiones personales y socioculturales de una persona humana y vincularlas a qué a un entorno inmediato ¿cuál sería un entorno inmediato? es la familia la comunidad y la localidad en donde ellos viven porque es de carácter inmediato es multietnico pluricultural pluricultural perdón y multilingüe aparte de ello vamos a hacer nosotros que este principio de pertinencia pueda ser cumplido a cabalidad ¿para qué? para que esa persona pueda desarrollar sus habilidades aún con más intensidad no porque llegue un niño del área rural y un niño del área urbana ustedes vaya a decir bueno tenemos aquí que solo Pablito haga las cosas porque él habla español y porque Juanito no no al contrario tenemos un principio de pertinencia que defiende que cada una de la personalidad de las personas con quienes tratamos tenemos el principio de sostenibilidad que es promover el desarrollo permanente de los conocimientos actitudes valores destrezas para la transformación de la realidad y así lograr el equilibrio del ser humano ¿por qué nosotros tenemos que equilibrar desde pequeños a los chicos? porque cuando cuando no hay un equilibrio cuando no hay una sostenibilidad o no se hace valer este principio de la sostenibilidad quiere decir que nosotros no estamos haciendo o llevando a una transformación de realidad es decir que nosotros tenemos que ver desde la naturaleza o la concepción o desde el inicio de lo que el niño haya o tenga según sus avances familiares sociales como los que hablamos aquí de los principios pero ¿qué va a pasar con este principio? nosotros tenemos que hacer defender cada una de las características del ser humano y saber equilibrarlas también porque no nos vamos a inclinar solo por una cosa tenemos que equilibrar todo tenemos el el siguiente principio que es la participación y el compromiso social ¿por qué cuando hablamos del compromiso social nosotros nos sentimos quizá para mí esta palabra de compromiso social no es ¿qué le digo? es una carga sino al contrario es un compromiso y un deseo de poder que yo involucrarme en sociedad además dice que es estimular como la acción y el proceso de interlocución permanente entre todos los sujetos curriculares para impulsar la participación y el intercambio de ideas aspiraciones y propuestas que encuentra el compromiso social ¿por qué son aspiraciones y propuestas? por ejemplo en este principio nosotros tenemos que ver la participación por ejemplo cuando nos llaman comúnmente nosotros vamos a dar una pre práctica una práctica una observación a una escuelita y bueno llegamos por eso el 15 de septiembre y dicen bueno va a haber una mañana cívica en el parque central de la comunidad y tienen que ir todos los chicos ¿por qué entonces nosotros vemos este principio desarrollado aquí? porque estamos comprometidos con la sociedad y estamos comprometidos también a participar entonces estos principios son algo que nos van a ayudar a involucrar a los niños y no solamente a ellos sino también nosotros saber cómo involucrarnos en la sociedad también tenemos el principio del pluralismo que es facilitar la existencia de una situación plural diversa en este sentido debe entenderse como el conjunto de valores y actitudes positivas no negativas en las cuales a distintas formas del pensamiento y manifestaciones de la cultura y las sociedades ¿por qué tenemos pluralismo? cuando hablamos en plural quiere decir que vamos a generalizar si hablamos en singular quiere decir que solamente soy yo cuando yo pluralizo quiere decir que todos entonces todos aquí todos tenemos que hacer manifestaciones de las culturas y de las sociedades pero también respetarlas aquí en estos principios más nos basamos en lo que es el respeto hacia la persona humana y el desarrollo de sí mismo tenemos también las políticas dentro de las políticas encontramos varias esas también las tienen en el CNB que tenemos el fortalecimiento de los valores de respeto responsabilidad solidaridad y honestidad que prácticamente aquí son valores y es una creación de culturas en la cual vamos a ir nosotros construyendo la personalidad humana y así mismo desarrollando la construcción de la ciudadanía tenemos la siguiente política que es el impulso al desarrollo de cada pueblo y comunidad lingüística privilegiando las relaciones interculturales porque lingüística nosotros tenemos que hacer valer también la personalidad como lo dice aquí o la promoción del impulso al desarrollo no estancarlo sino darle paso a esta situación darle paso a esta política que nos va a ayudar en bien en la educación también tenemos la promoción del bilingüismo y el multilingüismo a favor del diálogo intercultural porque la promoción cuando hablamos de promocionar quiere decir que yo voy a desarrollar voy a implementar voy a contribuir voy a ayudar para que esto se dé también tenemos el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades de las personas de los pueblos cuando hablamos de las oportunidades quizás no muchos no muchas personas tengan las mismas posibilidades que nosotros es decir si usted va a una aldea ¿de qué le digo? no vamos tan lejos si hablamos de una aldea de nuestros alrededores por ejemplo la parte del antiplano esos niños o esas personas no tienen todos el acceso a internet entonces quiere decir que nosotros que vamos ahí ahí sigue a fomentar la igualdad si ellos no tienen acceso a internet nosotros tenemos que buscar la manera como poder desarrollar la igualdad para que todos o estrategias para que ellos puedan ser beneficiados a través de las oportunidades que nosotros y ellos tengan quizás nosotros si contamos con un teléfono inteligente pero ellos no y nosotros queremos que ellos no reciban mensajes de whatsapp pero en donde lo van a ver por ejemplo ahorita les comento esta parte muchos de los niños están teniendo dificultades para ver la transmisión que pasa el ministerio de educación porque no tienen una tele porque no tienen internet o porque allá no llega el cable es cierto ese canal es gratuito pero quizás ellos no tengan ni siquiera para una tele nos contaba una madre de familia que ella baja cada domingo al centro de la comunidad para poder observar una clase y los niños están tan desesperados que ellos dicen mami vamos a perder el año mire son experiencias vivas que se están dando ahorita y nosotros entonces que tenemos los recursos y tenemos la posibilidad se nos exige y se nos exige una y otra vez y debemos de aprender también a valorizar lo que nuestros padres notan ¿cuántos niños quisieran tener la oportunidad que usted tiene ahorita? pero seguimos con la siguiente política tenemos también el énfasis en la formación para la productividad y la laboriosidad porque la productividad cuando hablamos en un sentido productivo y laborioso quiere decir que nosotros también tenemos que desarrollar seño pero ¿cómo lo puedo hacer con un niño tan pequeño de seis años cuatro? podemos quizá ahorita se implementaron lo que son los huertos escolares a los niños les emociona poder sembrar una semillita poder sembrar algo y así mismo ver el crecimiento y el fruto que va a dar eso entonces es muy importante hacer cumplir esta política también tenemos el impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología también es parte de nosotros hacer ver que este desarrollo vaya nosotros vayamos contribuyendo al desarrollo si nos toca pues hacer una práctica o estar en una práctica en un lugar del área urbana pues ahí hay mucha tecnología y cómo no entonces nosotros poner en práctica esta política y hacer que sea aún con mayor intensidad o con mayor desarrollo el uso de la tecnología porque hay niños que no saben ni siquiera que es una computadora yo les digo no vamos lejos tenemos experiencias donde un niño vive quizá en el área rural o el área urbana que también no sabe que es una computadora no sabe ni que es un botón de encendido pasa llega sucede tuve la oportunidad de dar una práctica con unas señoritas estudiantes del magisterio parvulario también el año pasado fue una práctica simple de tres meses pero las señoritas a la hora de llegar al área de computación y miren ya estaban en cuarto magisterio parvulario no sabían ni que era una computadora ni en dónde encenderla cómo es posible que no sepamos cómo encender una computadora de escritorio primero la batería pues el CPU y de último el monitor son cosas tan pequeñas que se centra aquí el CNB y nos dice que son políticas que tenemos que desarrollar contribuir y que mejor si lo hacemos desde el nivel inicial también tenemos el énfasis en la calidad educativa ¿por qué hablamos de calidad educativa? porque es un proceso doble vía cuando hablamos de calidad quiere decir que yo voy a brindar una educación ¿qué? excelente una educación que va a ser quizá incomparable a lo que los demás están haciendo y la calidad surge de uno propio porque el ministerio de educación no le va a estar a usted diciendo cada día recuérdese la calidad educativa recuérdese de la calidad educativa no sino es una iniciativa la cual usted debe de desarrollar y de tener para poder enseñar día tras día también tenemos el establecimiento de la caracterización de la descentralización curricular cuando hablamos descentralización curricular estamos hablando que entonces nosotros vamos a llevar esta transformación curricular a todos los lugares de Guatemala es decir aldeas comunidades ciudades ¿por qué? departamentos porque nosotros tenemos que llevar esta transformación curricular tal y como es hacer cumplirla y también cada una de sus políticas tenemos atención a la población pues necesidades educativas especiales no me dejarán mentir que a donde quiera que vamos hay niños con capacidades diferentes capacidades especiales a las de nosotros entonces tenemos que hacer que todas estas características puedan ser acopladas o puedan ser involucradas al desarrollo del niño sin discriminación alguna es decir que hagamos una adecuación curricular para poder atender a esos chicos que quizá no tengan un bracito que quizá tengan retraso mental que quizá tengan síndrome de Down o yo que sé entonces tenemos que cumplir cada una de estas políticas vamos con el siguiente que son los fines de los fines tenemos el perfeccionamiento y desarrollo integral de la persona y de los pueblos del país tenemos también el conocimiento de la valoración y el desarrollo de las culturas del país del mundo ¿por qué las culturas del país del mundo? quiero preguntar Kimberly ¿cuáles serán nuestras culturas? o qué es una cultura o cuáles son las culturas de Guatemala eso lo estamos viendo en estudios socioeconómicos si mal no estoy vemos parte de eso ahí o quizá son temas de ciencias sociales que recibimos en el básico vamos a ver Kimberly son todas las tradiciones que tiene el país tradiciones vamos a ver Daniela ¿qué es una cultura? ¿cuáles son las culturas de Guatemala? ¿está la maya xinca garífuna ladina y garífuna muy bien bueno tenemos dentro de las culturas o etnias que compartimos dentro de nuestro nuestro país de Guatemala pero tenemos que adentrarnos más acerca de lo que es una cultura tema de investigación ¿ya ven qué cosas tan simples son las que a nosotros nos cuesta comprender y cómo esperamos nosotros entonces poder relacionar todo esto poder comprender todas estas políticas y fines si nosotros mismos no sabemos que es una cultura o no estamos tan adentrados ya les digo miren estos temas son de básico son de primaria y son de estudios socioeconómicos entonces tenemos ahí dentro ¿por qué nosotros queremos dentro de los fines? poder fortalecer la cultura porque ahorita muchas personas se están olvidando de las culturas ahorita hasta nosotros mismos nos estamos olvidando de que es una cultura cómo podemos involucrar la cultura en el desarrollo formativo de los niños entonces tenemos el otro fin que es el el fomento de la convivencia pacífica entre los pueblos ¿por qué la convivencia pacífica? dirán eh ustedes bueno yo tengo convivencia pacífica dentro de mi pueblo vecino pero cuando hablamos aquí dentro de un fin llegamos a la base de la inclusión y también llegamos a hacia el cumplimiento de los valores porque hay personas que no se respetan entre sí incluso vemos hasta los pequeñitos que yo tengo esto que tú no tienes lo otro que mi papá me trajo esto que mi papá me trajo lo otro ¿por qué lo relacionamos así? y yo quiero que ustedes lo comprendan de esta manera hay veces no sabemos cómo tratar un tema o un estudio de casos entonces es parte vayamos al CNB porque ahí encontramos estos fines y vamos a ir nosotros también sabiendo cómo vamos a tratar con padres de familia es un asunto algo delicado pues nosotros tenemos que saber cuáles son los fines y cuáles son las políticas a desarrollar tenemos también el reconocimiento de las familias como génesis primaria y fundamental en los valores espirituales y morales ¿por qué nos dice que tenemos nosotros que fomentar los valores espirituales y morales de la sociedad? porque quizá no miren este es un tema muy amplio y no quisiera tocar tanto esta parte tenemos dentro de nuestros estudiantes creencias diferentes incluso su estilo de vida no es el mismo que el estilo de vida de su compañera pero aquí en este fin lo que nos dice que tenemos que saber cómo introducirle al niño de que tiene que tener valores morales cívicos valores culturales y también valores sociales porque estamos involucrados y estamos inmersos a todo esto y a relacionarnos dentro de todo esto si alguien no respeta la cultura del otro entonces es decir si a mí me gusta el color azul pero a Kimberly le gusta el amarillo no quiere decir que yo le voy a decir a Kimberly que a ella le tiene que gustar el azul el azul el azul porque a mí me gusta el azul no al contrario yo tengo que respetarla si ella quiere pintar su escritorio de color amarillo y yo quiero pintar el mío de color azul no la voy a obligar porque es su cultura es su creencia y es un valor que tengo que hacer respetar tenemos también la interiorización de los valores el respeto la responsabilidad la solidaridad la honestidad entre otros el desarrollo de las actitudes y comportamientos éticos para la interacción porque nos dice que nosotros mismos también tenemos que hacer ver toda esta serie de valores nosotros principalmente como docentes como profesoras como maestras como la MIS como lo que usted quiera hacer tenemos que tener valores éticos y ya el siguiente año vamos a entrar a recibir un curso que se llama Moral y Ética Profesional porque nosotros somos los primeros en poder tener ética en poder tener la discreción de saber cuál es nuestro trabajo cuál es la parte que debemos de relacionar dentro de un ámbito y otro para que no hayan choques dentro de la formación que nosotros podamos brindar el mejoramiento de la calidad de vida y el abatamiento de la pobreza mediante qué mediante los esfuerzos que nosotros vayamos a realizar para poder combatir qué la pobreza es decir uno de los fines es que nosotros podamos desarrollar cada una de las actitudes de superación dentro de los estudiantes y no solamente dentro de los estudiantes sino dentro de nosotros mismos alguien dijo la pobreza es sinónimo de pereza porque muchas personas les pongo este ejemplo quizá porque mi papá fue agricultor no digo que sea un trabajo deshonesto tampoco un trabajo fuera de o que no sea productivo pero cuando una persona se centra en que porque mi papá fue agricultor yo también voy a ser agricultor y mis hijos también y mi otra generación también y la siguiente la que sigue la que sigue porque la pobreza es mental si mis padres fueron agricultores y si a mí me gusta pues yo también lo voy a hacer pero mejorado es decir si mis padres fueron agricultores ahora yo quiero estudiar agronomía ¿para qué? para poder tener ya una profesión entonces estoy relacionando y estoy enlazando lo que fueron mis padres pero ya de una manera mejorada por ejemplo también si alguien dice bueno pues como mis papás toda la vida vivieron en una casita de cuatro paredes y no tenía segundo nivel yo tampoco voy a vivir ahí no al contrario yo voy a trabajar para que mi casa ya no solamente tenga un nivel tenga dos tenga tres tenga dos tres casas lo que yo quiera pero es cuestión de desarrollo esto que acabamos de ver lo van a encontrar en el CNB quiero que por favor lo lean y también lo encuentran ya en la plataforma ayer les subí la presentación entonces pueden realizar la tarea que a continuación vamos a socializar pero quiero preguntar ¿tiene alguna duda Daniela acerca de este tema de lo que hemos platicado? ¿tiene alguna duda? ¿no? muy bien Kimberly ¿tiene alguna duda sobre el tema? ¿no? muy bien entonces les voy a dar a conocer la tarea dice realizar un texto paralelo sobre el tema de CNB ¿por qué no se vaya a colocar usted ahí es que como la señora dijo CNB ¿es todo el CNB? no solo es de lo que acabamos de platicar no se vaya a poner a copiar que esto que lo otro porque no hemos llegado a esa parte estamos conociendo el CNB por partes entonces ¿qué es un texto paralelo? usted lo debe hacer creativamente es decir un texto paralelo es el que lleva imagen lleva un poquito de descripción pero asimismo la interpretación que usted le va a ir dando a cada tema realizarlo de forma creativa ¿por qué de forma creativa? hay textos paralelos como los que me entregaban en clase por ejemplo me topé con un panda con un helado y lo convertí en un texto paralelo es decir en hojitas de formas usted puede hacer una tele girada usted puede hacer una caja rotativa usted puede hacer un poquito lo que usted quiera un poquito con los huevitos la gallina los hijitos usted puede hacerlo de la mejor manera creativamente puede realizarlo con conitos de papel con hojas o con cualquier recurso reciclado que tenga en casa puede utilizar todos los recursos mire usted puede si usted es creativo usted puede utilizar hasta un cartón de huevos una tapita una piedra un palito lo que sea incluso vamos a tratar de ver que no estén tan expuestas a ir a una librería porque lo que menos queremos ahorita es que su vida esté expuesta a cualquier peligro entonces agregar lo siguiente número uno carátula número dos contenido y número tres conclusión del tema en general es decir una conclusión por todo el tema pero no quiere decir que porque la seña dejo que era un texto paralelo lleva contenido imagen yo voy a copiar literalmente lo que está en la página o literalmente lo que está en el CNB o en la presentación y yo le pego una imagen y se terminó punto se acabó el tema no tiene cuando hablamos de texto paralelo usted tiene que leer qué son los fines qué es una política para qué cómo cuándo dónde resumirlo integrarlo interpretar el tema y de esta forma no van a no le va a llevar ni siquiera una hoja completa puede utilizar de una diez líneas de una quince líneas pero son interpretaciones propias no copia el internet porque usted sabe que copiar el internet no es bueno porque no desarrolla el pensamiento crítico entonces estamos bien ahí con la tarea alguna duda acerca de esto no Kimberly alguna duda muy bien tenemos tenemos aquí entonces este punto del CNB que hoy vimos solamente una parte la siguiente semana o en la siguiente clase vamos a tener otra parte acerca de lo que es el CNB ya les digo prepárense no las quiero asustar quien dice planificar es difícil es porque se lo han enseñado de una manera difícil pero quiero decirles de que vamos a empezar ya a compartirles formatos en los cuales ustedes van a ir socializando y vamos a poder también darles la guía y darles una inducción como es de que se planifica para qué cómo qué maneras qué tipos de planificación tenemos por favor leamos porque ahorita vamos a estar viendo la teoría del CNB en el siguiente bloque vamos a aprender a planificar y vamos a aprender cómo es de que se da una clase quiero empaparlas y sumergirlas este año para que el siguiente ya no les cueste y vayamos directamente a lo que es la parte ya didácticamente porque les cuento cuando estamos en quinto es un año totalmente formativo es la preparación para ya la graduación se podría decir porque en sexto ya estamos ejerciendo prácticamente entonces quiero motivarlas y quiero decirles que esta carrera es muy bonita es muy amplia y tenemos tantos recursos para utilizar los cuales podemos nosotros ir involucrando ya se viene la parte también en que vamos a descansar ya les digo de todo lo que hemos estado viendo acerca de teoría porque en cuarto recibimos prácticamente lo que es teoría pero ya vamos a ir entrando a la práctica entonces quiero motivarlas quiero animarlas para que estén ahí siempre también en su casa por favor si no tienen nada que hacer en la calle no salga porque usted no sabe si a la vuelta de su casa puede haber un caso con COVID-19 que posiblemente pues ahorita no sabemos entonces ha sido un gusto poderles saludar y poder interactuar acerca de esta clase del CNB espero que hayan aprendido lo necesario y cosas importantes ojo en el texto paralelo van a ir al final también las palabras desconocidas que les dejé por ejemplo un glosario que les decía las palabras de multiculturalidad multietnico multilingüe desconcentración descentralización entonces por favor agregar esas palabritas y otros tips que les di ahí para poder entender lo que es una cultura entonces sin nada más que decirles muchas gracias por el tiempo que se toman para entrar a su clase virtual espero de que Jennifer pueda estar en la siguiente clase no sé qué pasó con ella pero también es cuestión de poderle ayudar ustedes como compañeras escríbanle envíenme mensajitos Jennifer tenemos clase tenemos tarea para que no se le olvide por favor las tareas retrasadas antes de enviarlas me envían un mensaje para que yo pueda rehabilitar la plataforma y la pueden enviar en el mismo en el mismo espacio donde yo coloco la tarea porque a veces me la envían fuera ahorita ya no tienen disponible el área de compartir documentos porque se me juntaban mucho los documentos y yo no sabía ni de qué eran entonces les voy a volver a habilitar la tarea porque posiblemente pues ustedes ya me dieron una explicación cuando no tenga tiempo de enviarme una tarea o porque el internet le falló esto otra situación coméntenme porque yo también le vuelvo a repetir yo las entiendo yo las comprendo y no todo el tiempo nos va a funcionar el internet de la misma manera me pasó la semana pasada entonces todos tenemos que entendernos y estoy para apoyarlas estoy para servirles si tienen dudas de este o de otro curso que no sea mío yo pueda apoyarlas también estoy para servirles entonces que Dios las bendiga ha sido un gusto poder saludarlas nos vemos en la siguiente clase y ya tienen tareas en la plataforma entonces adiós pueden habilitar su micrófono para decir adiós bien adiós Daniela adiós mamita gracias gracias igualmente gracias 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 Gracias.